Queridos amigos, buenas noches. De regreso, Humboldt de Primera, a esta historia que hoy nos marca el capítulo de mayor alegría en la historia del Humboldt argentino. Parece increíble que esto ya sea historia, que ya sea pasado, ¿no? Cuando tanto lo hemos palpitado, cuando tanto lo hemos imaginado, cuando tanto lo hemos soñado, ya es una realidad argentina. Es olímpico en el Humboldt, gracias a los gladiadores, gracias a este grupo de jugadores increíbles y a este cuerpo técnico que ha hecho posible lo que hasta hace unos años era realmente ciencia ficción. De esto vamos a hablar en este capítulo especial de Humboldt de Primera, de la alegría más grande en caballeros y, por supuesto, habrá un espacio también para valorar, en la medida que corresponde, el logro de las chicas con su medalla de plata. Esto es Humboldt de Primera especial, con una presencia ilustre que si ya estás viendo la transmisión online habrás reconocido, el responsable del cuerpo técnico argentino que nos lleva ni más ni menos que hasta Londres 2012. Seguramente tenés muchas cosas para decirle, muchas cosas para preguntarle, muchas cosas para agradecerle. Se llama Daddy Gallardo, está en Humboldt de Primera un buen rato para que conversemos y empezamos a presentar el programa de esta manera. Humboldt de Primera está en los Juegos Panamericanos de Guadalajara gracias a los siguientes auspicios. Confederación Argentina de Humboldt, Hopp, Servicios de Diseño Gráfico, Anacri Sociedad Anónima, Construyendo para el País, High Runner, Sponsor Oficial del Humboldt Argentino, Las Medialunas del Abuelo, Cadenino, Fábrica de Cadenas, Estudio Ferra González, Abogados, Tecno Acero, Eduardo D. Gallardo, Estudio Inmobiliario y Jurídico, Fit for Fun, Entrenadores Personales, Junto a la Pasión del Humboldt. Areabalonmano.com, especialistas en lo que te gusta. Lunes, 22 horas, estás en Buenas Manos. Lunes, 22 horas, estás en Buenas Manos. Por otro lado, una buena noticia para esta semana, la recuperación de Vicky Crivelli, que volvió a jugar, lo hizo ayer en su querido playón para Ferro, ahí está de vuelta la maga para darnos grandes esperanzas de cara al futuro en el Humboldt femenino. No queríamos saltear estas dos cosas que no podemos soslayar, más allá de que en este momento estamos desbordantes de alegría y exultantes con la medalla de oro. Señoras y señores, Daddy Gallardo en Humboldt de Primera, el técnico de oro, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Por suerte, muy contento y disfrutando de esto que nos toca vivir. No parás de hacer gira de medios, ¿eh? Verdad, una estrella de rock. Gallardo, ya. Parecimos las chicas de Tinelli, íbamos todos a todos los programas, así que está bueno, no estamos acostumbrados y lo estamos disfrutando mucho. Bueno, hace exactamente una semana, déjame pensar, son las 10 y 6 minutos, hace exactamente una semana, estábamos 2-5 abajo. Sí, más o menos, con una exclusión de Kerim, sí, pero bueno, fue hace una semana y lo que esperamos durante mucho tiempo, así que disfrutándolo. O sea, es que debe ser la vigésima pregunta que tengo para hacerte, pero la tirás ahora, ¿salimos a marcarle la cancha desde lo físico a Brasil o cedió porque los pibes estaban pasados? No, hubo un video de motivación bastante importante en el vestuario antes de salir y creo que eso, bueno, potenció un poquito más a los muchachos, pero bueno, en definitiva me dio resultado y está bueno. Bueno, se achicaron un poquito, ¿no? En algún punto porque, a ver, uno no habla solamente de la mano de Kerim, que fue un poquito de tiempo, pero Caru lo sienta detrás, te al extremo derecho, le triplicaban la marca a cualquiera de los armadores que iban a tirar, o sea, Argentina salió a imponer rigor, ¿no? Sí, Argentina salió a buscar lo que estuvo esperando durante mucho tiempo, preparamos este partido como nunca ningún otro y obviamente salió a marcar el territorio, que era lo que queríamos, pero yo no creo que se achiquen los brasileños, creo que son formas diferentes de jugar, ellos juegan siempre igual con el que les toque jugar, y bueno, por suerte estuvimos fino para ganar el partido ese. Nadie, ¿en qué se pareció a la final que soñaste y que planificaste? Que en algún punto creo que se tocan los sueños y la planificación, el planteamiento estratégico y la idealización de un partido. ¿En qué se pareció este 26-23 con Brasil? No, yo creo que la verdad nos hubiera gustado ganar más tranquilo del principio, cuando se nos pusieron 5 goles arriba, estaba complicado el trámite del partido, si bien habíamos tenido algunas sanciones de 2 minutos y jugamos mucho con inferioridad numérica y nos costó mucho, pero creo que para el que lo vio fue el partido soñado, porque iba 5 abajo, empataste, te pusiste una arriba con un gol de Pizarro de otro partido, y después le ganamos con mucha contundencia, así que creo que fue la final soñada para todos. Pero a ver, uno imagina que vos, no por nada sacaste el equipo que sacaste en la final, que le escondiste bastante a García Cuesta, que fuiste muy pillo, digamos, para plantear estratégicamente el partido, se termina dando, ¿en qué aspecto es el partido que vos querías jugarle a Brasil? ¿En qué fase de juego? Bueno, nosotros somos de esconder bastante cuando armamos, darle la importancia real que se tiene a cada partido, no es lo mismo jugar una final que jugar un partido de la primera rueda, nos habían tocado algunos jugadores lesionados, que los fuimos recuperando durante el torneo, pero jamás le demostramos cómo íbamos a salir con el equipo titular contra ellos, por el momento jugaron muchos jugadores en un puesto que no es el de ellos ni muy próximo, y creo que antes del torneo éramos nosotros ganadores indiscutivos para todo el mundo. A medida que fue pasando el torneo, ya se empezó a perder un poquito la confianza en nosotros, te hablo a nivel allá, ¿no? Que ya decía, no, Brasil está mejor, para nosotros mejor, porque en definitiva nos sacamos una responsabilidad y es un poco la forma que tenemos nosotros. Te vino bien eso, o sea, Brasil realmente hizo cuatro partidos bárbaros, ¿no? En Guadalajara, hasta que se encontró con Argentina, pero te vino bárbaro. Sí, Brasil siempre juega de la misma manera, nosotros le damos la importancia, como te decía antes, que se merece cada partido, nosotros en las giras previas nunca nos va bien, en el Mundial de Egipto, de los mayores, entonces la gira previa hemos perdido por 10 goles con Brasil, por 7 con Túnez, y le ganamos por 2 a Argelia, y muchas veces son cosas motivadas por nosotros para a veces darle un cimbronazo a nuestro equipo y a veces no demostrar que estamos bien. Mismo Paris-Bercy cuando perdé con Corea, ¿no? Y más de uno dijo, chao, somos boletas en la inauguración del Mundial, ¿no? Sí, 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 bueno, eso también fue, bueno, fue algo similar a eso. Parecido, ¿no? Sí, sí, pero es la forma nuestra y bueno, yo qué sé. O sea, García Cuesta esperaba, por momentos había ir a la central, ¿no? Lo está esperando todavía. No, no creo que tanto, pero sí, que ese equipo iba a jugar de la forma que salió, creo que no, porque no habíamos jugado nunca así, salvo ese partido. Claro, claro. Una primera línea que igual ya ha tenido experiencia en la selección argentina, en Suecia jugaste bastante con ellos, la final con Brasil en Chile la jugaron estos tres chicos, los tres Torrevieja, como nos llamamos nosotros. No, Viera no estaba en Chile, jugó el flaco Gull y a veces Agustín Vidal jugó de lateral derecho, sí. Pero digo, el hecho de jugar los dos Simonet juntos no había pasado en todo el torneo en Guadalajara y aparecen juntos ahí, ¿no? Sí, sí, no, no habían jugado nunca, nunca, jamás. Ni un minuto, claro. Nada, nada, y ya me decía, vamos a probarlo, le digo, no, tranquilo que esto va en la final, no va antes. Que él crea que uno reemplaza al otro. Tal cual, sí, 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 esa era un poquito la idea. ¿Algo más de ese 7 inicial que quieras destacar? De ese equipo que paraste, que en realidad no tiene mucha más novedad, porque los extremos son los mismos de siempre, el pivo fue el mismo de siempre, arrancaste con Mati, pero la gran diferencia era jugar con los dos Simonet juntos. Sí, en el ataque sí. En la defensa, bueno, nos acomodamos un poquito al juego de Brasil y armamos la defensa en base a eso. Ajá, ajá. ¿Qué trayectoria te preocupaba de ellos? ¿Qué carrera, qué sistemática te preocupaba de Brasil? No, Seba es un jugador muy inteligente, el surdo, el lateral derecho, el lanza muy duro, y siempre nos había hecho daño, y cortar un poquito la asociación entre Leo, que era el central, y el pivote, que es lo que mejor hacen ellos. Ajá. Y también aterrizar un poquito al extremo izquierdo, a Borges. A Borges. Sí, que te hace mucho daño también, está muy bien. Me dio la sensación de que Seba durante todo el torneo fue el que tuvo más responsabilidad en el inicio, en la creación del juego, porque Leo estuvo muy por debajo de su nivel. Esa es la sensación que uno tiene viéndolo a Bertolini, comparándolo con otros torneos donde nos mató a piedrazo, ¿no? Sí, sí, con nosotros no pudo, es más, lo sacaron demasiado para mi gusto, pero bueno, tema de ellos y gracias. Bienvenido, claro. Sí, bienvenido. Cerró el partido con el tercer central Brasil, ¿no? Sí. No sabían qué hacer ya. Sí, no sabían qué hacer, pero eso creo que fue más por solidez nuestra la defensa, y por Schultz, que estuvo impecable, que por otra cosa. Pero a ver, tu preocupación era el zurdo cuando iba para adentro, porque hacia afuera no sale tanto, ¿no? No, no sale tanto, lo teníamos previsto marcarlo como lo marcamos. Para afuera es muy difícil que sale, cuando sale se conecta con el extremo, que habíamos quedado que el exterior no iba a cerrar, sino que iba a quedar con el pase al extremo. Claro. Pero hacía mucho daño eso, igual que el chico que juega lateral izquierdo, alto, también va a la tendencia a ir para el medio. Claro. Entonces nos hicimos fuerte en la zona central como para que tengan que jugar para afuera. Claro, no le demos la superioridad que nos generan, digamos. No, no, tal cual, para el medio no vengan. Claro, claro. Y más allá de la primera que queda de garpe, Leo, hablamos de nuestro Leo ahora, me parece que emparejado Leo con Tiago se lo iba a comer y se lo terminó comiendo, ¿no? Sí, sí, Leo es un excelente defensor, siempre nos dio muy buenos resultados, y sí, es muy inteligente Leo en su situación defensiva, es muy fuerte, estaba muy rápido, así que es muy difícil pasarlo. Nadie, llegamos a esta final, en realidad llegamos a Guadalajara con tres jugadores clave para tu andamiaje, muy tocados, muy complicados, que a veces cuando uno lo dice a priori, ellos están abriendo el paraguas, pero realmente Juanpi, Agustín y Diego no estaban 10 puntos ni de cerca, ¿no? No, 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 nos tocó. Bueno, Juanpi vino antes, tenía un principio de arnia de disco, y vino a Argentina, ya hacía bastante que no jugaba, y bueno, lo que hizo Carlos Marino, que es el médico, y enero casó en la recuperación de ellos fue impecable, y Diego nos vino con una lesión vieja que tenía, iniciación del isquio, y Agustín tenía problemas en la espalda, en el isquio, estaba... Entonces, bueno, tuvimos que recuperarlos durante el torneo, por eso lo íbamos rotando, tenía poco tiempo de cancha, y bueno, quizá teníamos mucho surro, entonces algunos jugadores centrales y demás, pero fue por eso, para darle recuperación y que llegaran bien al partido que lo teníamos que tener bien. Más allá de que Agustín mete un par de pepas importantes en la final, cuando lo pones de extremo, tanto se habló de que íbamos con un solo extremo izquierdo, Agustín cumplió de la mejor manera, hasta metiendo en un globito espectacular a Mike, Juampi encontró profundidad en el segundo tiempo, pero obviamente me da la sensación, y esto lo puedes desmentir, de que si llegábamos con estos chicos al 100%, como los tenías en Suecia, por ejemplo, me parece que el partido lo resolvías antes, ¿no? Sí, yo qué sé, partidos se dan como se tienen que dar, y sí, lamentablemente no llegaron de la mejor manera, pero sí en el partido con Brasil estaban bien. Aparecieron. Sí, quizá no estaban tan finos como si hubieran estado bien durante, porque también en los entrenamientos que hicimos allá, le teníamos que dar su tiempo de recuperación, a veces no entrenaban, lo más importante era recuperarlo para que jugaran con Brasil. Claro. Sí, por eso le faltaba ese pasito para adentro, ¿no? Sí, por ahí, en condiciones normales, te vuelven loco, te pintan la cara. Sí, 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 pero bueno, lamentablemente no llegaron así, tuvimos que adecuarnos a cómo estaban y sacarlos, nada más. Empezamos a leer mensajes de la gente, la gente está como loca, Dadi, vos ya estás viviendo lo que es el jambor argentino, el jambor argentino se pellizca para despertarse porque realmente está viviendo en una nube, está viviendo en un sueño, más allá de que era esperado este logro, pero mirá si no, ¿no? Es lo que nos pasa a todos, ¿no? Sí, yo creo que va a ganar, todos estábamos convencidos, pero mirá si no. Sí, fue un poquito lo que pensamos nosotros, ¿no? También apuntamos muchos años de trabajo, dejando muchas cosas de lado para que se nos diera. Nosotros decíamos que por merecimiento se nos tenía que dar, pero los merecimientos en el deporte no existen. Gana el que está mejor de ese día y por suerte se nos dio. Y nada, a disfrutarlo nosotros y todo el jambor creo que sentimos el apoyo de toda la gente. Y creo que también lo que se dio es que el equipo transmitió mucho y debe ser una de las pocas veces que si no es todo, casi todo el jambor quiere que gane. Claro. Y creo que hay algo que también nació en Suecia que es el orgullo, ¿no? Porque más allá del apoyo, del reconocimiento, Daddy Sosungroso, que bien planificás, bien los pibes, sí, realmente tiene futuro. Está esa cosa de hacer lo propio, ¿no? De que nosotros somos gladiadores, de que el handball argentino está en ese lugar, de que el handball argentino es olímpico. Esa cosa de hacerte realmente carne de lo que lograron estos chicos y por supuesto el cuerpo técnico, ¿no? O sea, va más allá del respeto, es algo que te llena de emoción adentro como pertenecer a una movida, una historia. Sí, yo creo que, bueno, eso, también el equipo, cuando hablo del equipo hablo de todos, nosotros hacemos partícipe a toda la gente de los logros. Las selecciones de todos, los gladiadores es de todos, y bueno, creo que en definitiva eso es lo que transmite el equipo y la buena onda que le da la gente. Y ese espíritu amateur, más allá de que, a ver, vos sos un profesional y todo tu cuerpo técnico lo es, y de estos chicos hay nueve que juegan en Europa y otros seis acá en Argentina. Todos, del primero al décimo quinto, han jugado con espíritu amateur, han llorado por una victoria, han sufrido, han respirado, pero no desde un lugar de tengo que hacer esto, sino que me estoy matando por hacer esto. Esa es la diferencia, ¿no? Sí, yo creo que logramos que nuestro equipo tenga el espíritu amateur y la mentalidad profesional. O sea, esto lo hablamos, te hablo de la primera camada nuestra, allá por el 2006, con los juveniles, de que ahí dan todos amateur, y tener el espíritu amateur, pero trabajar como profesionales. Y creo que los jugadores lo tienen claro y en definitiva dejan todo por la camiseta. Bueno, empezamos con los mensajes. Acá está Mariela Farías. Mis felicitaciones a todos los jugadores y a Daddy, se lo merecen por todo el esfuerzo y la garra que pusieron para dar esta gran alegría al Jambor Argentino, que día tras día continúa creciendo. Felicitaciones también a las chicas por el esfuerzo que hicieron. Vamos a hablar de las chicas dentro de un rato. Fabio Polo, felicitaciones a Daddy, a todo el cuerpo técnico. Gracias por comprometerse y hacer un buen trabajo. Jorgito Musso, qué lujo, Hernán, estar con alguien que proyectó hace años un objetivo. No es normal en nuestra sociedad que algo así ocurra. Por eso es un honor ser amigo de ese arquitecto de nuestro deporte. Mirá qué buena, está bueno. Arquitecto de este deporte. Abrazo Daddy y estoy listo para pagar la apuesta. ¿Con qué lo invocaste, Amoso? No, no, es indarno. No, es entre nosotros. Bien, ok. Yo lo que tengo que decir, para los que están viendo la transmisión online, que el señor Gallardo, por lo menos yo, la suya la cumplió y acá la estoy luciando. Me estoy muriendo de calor ahora. Bueno, a ver, Lucía Minacian. Mis felicitaciones desde Uruguay al DT, cuerpo técnico, jugador y todo el que apoya para que sucedan estas cosas lindas. Quería saber cómo se ha formado y desde dónde se ha impulsado el proyecto deportivo nacional que está teniendo el Jambor Argentino. Bueno, medio como para largo, pero si es particularmente, hablando de Daddy, hablamos de pasado, presente y futuro millonarios. ¿En qué año recasté en Riverwood? Y en el 87, cuando empecé el profesor de Educación Física, empecé a dirigir lo que en ese momento era la escuelita porque no existía, el mini handball. Y bueno, llevaron algunos anitos ahí mi club que realmente me dio la formación como entrenador y estaré eternamente agradecido. Claro. ¿Pero 87 como técnico o como jugador? 87 como entrenador. Ah, ¿y como jugador? Y en el 85. Mirá vos, en algo puedo decir que soy más viejo. Empecé de grande, empecé de grande. En algo puedo decir que soy más viejo que vos. Bueno, Adriana Gaudio, mi agradecimiento a Daddy, a todo el cuerpo técnico, que son un gran equipo, que juntos formaron el mejor equipo de estos Panamericanos. Gracias por tanta alegría, toda la emoción y este triunfo histórico que pone el Jambor Argentino en la cima. Gracias, gladiadores. Fernando Ledo, felicitaciones. Pancho Ricardes, felicitaciones por el trabajo, por el esfuerzo dado por vos y por todo tu equipo técnico, Daddy. Gracias, gladiadores. ¿Cómo se impuso también el nombre, no? Qué bien que define el espíritu de entrega que tiene este equipo, ¿no? Para tirarse de cabeza cada pelota. Sí, yo creo que el apodo de gladiadores es el que le va a ideal a este grupo. El sacrificio, la entrega, la lucha, el ser un equipo para todo. Y creo que en definitiva eso es lo que marca la diferencia. Y el que obtuvo los resultados que obtuvo fue por eso, porque es una mística especial como equipo. Y bueno, creo que ese monto es el ideal. Estamos con Daddy Gallardo aquí en Hamble de Primera. Nosotros recuperamos todavía la garganta que dejamos en México, porque volvimos bastante difónicos de este asunto. Led gritaba los goles en un brazúcar que tenía al lado. Sorry, después, viste, pero se comió 26 gritos, ¿no? Vamos a hacer una pequeñísima tanda, un minutito de tanda, y después empezamos a escuchar algunas sorpresitas para el técnico de los gladiadores. Dale. Tap, 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 tap. Transporte Alfredo Pontecorvo. División Cosmética. 15-4404-0948. Tap. Siempre junto al Hamble. Anacri, Sociedad Anónima. Una empresa con 25 años de trayectoria, construyendo para el país. Anacri. Todo el material deportivo para la práctica del Hamble está en areabalonmano.com. Desde Barcelona, España, envíos a todo el mundo. Especialistas en zapatillas técnicas, con más de 40 modelos en stock, balones, protecciones, equipación de arquero. Areabalonmano.com. Hop. Servicios de diseño gráfico. Packaging. Identidad corporativa. Editorial. Publicidad. Diseño web. www.jopdg.com.ar De primera, en buenas manos. Bueno, ahí está Fede Pizarro. Decile que salió muy lindo en C5N hoy. Daddy Gallardo en C5N. Fíjate dónde fue el Hamble, ¿no? ¿Dónde terminamos? Sí, no, bueno, la verdad, nos están pasando cosas increíbles, que la estamos disfrutando al máximo. Tengo pura química, mañana vamos a El Elegante Sport con Goico, después vamos a Fútbol para Todos. En realidad es algo que es un momento para poder meter nuestro deporte en los medios y que crezca, y mejorarlo así que tanto yo como todo el equipo que está acá, nos dividimos las funciones para que puedan estar algunos del equipo en todos los lugares que nos requieren, porque, bueno, es algo inédito y hay que explotarlo al máximo. Como está choreando Cámara Pizarro también, ¿no? Con el golcito ese, ¿eh? Nada, Pizarro un fenómeno. Realmente no pudo venir, pero bueno, es un chico muy carismático y nada, lo hace muy bien. Ni hablar. El gol que hace casi lo había hecho contra Polonia, ¿no? ¿Contra quién fue en el Mundial? Que había hecho una parecida contra Polonia. Y es más, a mí me tocó relatar el año pasado en el Super 4, deja fuera a River en una semifinal, con un gol así de Tirolíver sobre la obra. Sí, fue así, la fue así. Sí, fue así. ¿Estabas en la cancha de Sevilla, en Quilmes, no? No, no, no estaba. Me lo contaron y... Y la habrás puteado. No, no, no mucho, no mucho. Increíble, la verdad que cuando tomas esa pelota, yo lo primero que pensé y le dije a Teo, no está el chino que está excluido. Me parece que Diego está excluido en el final del primer tiempo. Yo me acordaba de gol que le había hecho Diego a Suecia en el Mundial de Egipto, en el 2009, en el gol de Tirolíbre. Y después lo veo al loco de Pizarro, agarré la pelota y me decía, este lo va a hacer en Sedalo, lo va a hacer acá, ¿no? Sí, fue... el chino no estaba. Y en el Mundial de Mayores le dije a Diego que tirara a él el tiro libre con... Serbia. Con Serbia. Y no lo hice y Fede me dijo que él lo hubiera metido. Mirá vos. Entonces ahora le dije... Dale. Tirá la voz, claro, tirá la voz. Y bueno, Tirolí es un golazo increíble. Una locura. No tiene mucha lógica lo de Pizarro, ¿no? Bueno, Pizarro... En general Pizarro. Es un fenómeno, es un pie muy laxo y puede hacer con su cuerpo cosas que cualquier ser humano normal no lo puede hacer. Así que lo hizo y es más, lo ves en cámara lenta y es increíble. Aparte cómo le mete la muñeca después del rectificado para lanzar. ¿Cómo no levanta el pie? ¿Cómo no levanta el pie de apoyo en toda esa locura que va haciendo, que va construyendo? No, no, es que él es muy laxo. Ha usado dos zapatillas izquierda en sus dos pies. Mirá vos. Que después te cuente la historia, pero bueno. A ver, es jodido particularizar porque la idea sería hablar de los 15, pero lo de Pizarro es un caso aparte, ¿no? Es un caso serio, un tipo que juega en la liga local, que no tiene rosa internacional y que va a los mundiales y la rompe, que se empareja con Omeyer y le tiene una rosca, que no le importa nada y que en una final como esta puede hacer lo que hizo, ¿no? Es un caso extraordinario. Sí, en realidad él se sacrifica mucho, entrena durísimo. Su preparación de los últimos dos años fue impecable. Ha tenido un desarrollo en su masa muscular muy importante, ha entrenado muy duro. Y si él no se quiso ir en la última etapa fue porque quería estar entrenando acá con nosotros para ir a Guadalajara y obtener esto. Pero tuvo muchísimas ofertas, tanto él como la mayoría de los jugadores que están acá. Y esto demuestra, y no por ser chupamedia del cuerpo técnico, que uno ya sacó un doctorado en este sentido, pero digo, podés jugar en la liga local y si tenés un técnico que sabe pararte en la cancha, si tenés un preparador físico que te sabe poner a punto, si tenés un doc que te recupera. O sea, si vos tenés un cuerpo técnico clase mundial, no importa si podés jugar contra World, contra Vilo o contra quien sea, ¿no? Sí, yo creo que generamos un compromiso muy importante en los jugadores y se han matado para estar de la mejor manera. Después, bueno, la función nuestra es esa, pero creo que hubo un convencimiento de los jugadores, ya cuando empezamos por el 2007 con el tema de Guadalajara, que se fueron comprometiendo cada vez más y nadie quiso parárselo. Entonces, así es más fácil. Digo porque muchas veces usamos las limitaciones como excusa, ¿no? O sea, cómo vas antiguamente o en otro momento o en otra selección de otro deporte, para no generar quilombo, dirías, no, Pizarro no puede hacerle un gol a Medier porque juega en Sedalo, ¿no? Y no tiene rosa internacional, pero el tipo figura, Portela juega en River, ¿sí? Y es imprescindible en la defensa de Argentina y así como estos dos casos, no sé, Miguel les le rompió el arco a Chile y a Brasil y así podemos seguir nombrando cada uno de los seis que juegan acá, ¿no? Tal cual, sí, creo que, no, aparte de, bueno, son jugadores de un nivel importante, por eso lo logro de la selección, parte de los jugadores con buena calidad que hay, su técnica individual y compromiso con el objetivo que teníamos en definitiva. Hablando de jugadores que militan en nuestro handball, vamos a empezar a escuchar a gente que tiene muchísimo peso propio. Este señor es el capitán de la selección argentina, se llama Andrés Kovovsek y habla de Daddy Gallardo y del ciclo Daddy Gallardo en la selección argentina. La verdad que Daddy para la selección representa todo, es el líder principal que tiene este equipo, le dio una mística al conjunto espectacular, estamos todos más que contentos con él como entrenador y además encontré un amigo, una persona de bien y la verdad que él lo sabe, estaré con él hasta el final. La verdad es un tipo bárbaro, la verdad me alegra mucho que él también haya conseguido esto porque hizo mucho para que esto saliera bien. Andrés Kovovsek, el capitán de la selección argentina. Me pasa con Andrés Daddy, lo que me pasa por ahí con otras grandes figuras como Neuquillo y otros grandes históricos de la selección argentina. Me acuerdo cuando en el 94 quedó eliminado el fútbol, te acuerdas del episodio del Diego, y una frase genial de Dolina que decía, yo no sé si quería tanto que saliera campeón en Argentina como que saliera campeón en el Diego. Y esto, si bien es medio reduccionista porque uno se alegra por todo, si hay un tipo que uno quería que ganara esto y que lograra ser olímpico, uno de ellos es Andrés. Sí, sin duda, luchó él como muchos de los más grandes para esto y tuvieron una entrega realmente increíble. Con respecto a lo que decía Andrés, bueno, agradecerle sus palabras. Nosotros lo que hacemos es respetar mucho al jugador e irle de frente y decirle cómo va a ser todo lo de ellos dentro del ciclo. Yo creo que cuando tenés el respeto, lo demás va solo. Creo que tenemos mucho respeto por los jugadores y somos bien frontales con las cosas que hacemos. Entonces, el grupo siempre sabe los por qué de cada cosa. Hablando del grupo, hablamos del cuerpo técnico y hablamos de un compañero de Daddy, el señor Quisermo Mirano. Bueno, David, qué bueno poder saludarte ahora. Más allá de que todas estas cosas te las diga siempre en la cara. Gracias por lo que estás generando en este equipo, en estos jugadores. Gracias por esta unión de grupo, por potenciarnos, por darnos un lugar importante a cada uno en el equipo. Sos un amigo y el responsable de que la selección argentina haya logrado todo esto que logró. Ojalá podamos seguir trabajando los cuatro mucho tiempo más. Lo mejor que me pasó en el handball es esto y voy a estar agradecido toda la vida. Te felicito, manejaste la final como un crack y la verdad que estamos muy felices de poder seguir trabajando juntos en la selección. Te mando un abrazo grande, te quiero mucho. Bueno, Guille Milano. Me estás haciendo un poquito por el lado porque son cosas que por ahí hablamos entre nosotros, con los jugadores. Yo creo que lo fundamental es que tenemos jugadores de una buena riqueza táctica y técnica individual. Sí apuntamos mucho al tema grupal y bueno, nada, me toca hacer la cabeza del cuerpo técnico, pero tengo, somos cuatro visibles, pero hay un grupo mayor, muy grande, que colabore, cada uno con su función. Y siempre lo que tenemos fundamentalmente es respeto entre nosotros, marcar un objetivo y tirar todo para el mismo lado. Hay algo que decíamos en la previa, desde allá de Guadalajara, que temblábamos como una hoja, ¿no? Por lo que se venía, uno no se podía poner en el cuerpo de los jugadores, porque si uno estaba cagado de afuera, imaginate los que salían a la cancha. Pero lo que también estaba en juego el lunes pasado era una forma de hacer las cosas, ¿no? Era una forma de construir, una forma de generar un proceso de trabajo, una forma de ser y una forma de transmitir valores a los jugadores y a la gente en general. Vos podés ganar con distintas armas, con distintos valores, es más fácil ganar como construís vos y es mejor ganar como construís vos. O sea, se puede ganar de cualquier manera, pero yo prefiero ganar desde la construcción, desde la construcción de grupo, desde la armonía de los grupos, desde la cohabitación, desde el respeto, ¿sí? Y eso te lo demuestra, a ver, este mismo testimonio que dio Andrés después de ganar el oro lo hubiera dado antes, ¿eh? Este testimonio de Milano no es porque está con la medalla puesta, sino porque está convencido, está consustanciado con este proceso y eso es lo que también ganó. No solamente ganamos una plaza olímpica que ya es enorme, ganamos una forma de construir, una forma de hacer las cosas, me parece. Sí, nosotros de hace muchos años trabajamos de la misma forma y creemos que en definitiva es el gran secreto del éxito. En River siempre trabajamos de la misma manera y ganamos, no sé, treinta y pico de campeonatos. Con la selección en la etapa juvenil trabajamos de la misma manera y creo que es la única forma de trabajar, siendo leal, yendo de frente y tratar de ser buenas personas. Dady, vamos con los mensajes. Está Eduardo Larón de Guevara. Gracias, Dady, por ser la cabeza de este sueño hecho realidad. Felicitaciones. Lucas, Tiel, gracias a todos los gladiadores, a todo el cuerpo técnico por esta gran alegría que le regalaron a todo el handball argentino. Mi pregunta para Dady es si llegó a pensar que podía peligrar la clasificación a la final en el partido contra Chile. Un abrazo y gracias totales, dice Lucas. No, no, jamás. Pensábamos, sí, se nos había complicado más de lo que esperábamos. Creo que se encontraron con un partido y no, creo que cuando pedimos el time out, tres goles abajo, ahí cimbronamos un poquito todos y enseguida se tomó el manejo del partido de nuevo. Hay algo que me impactó después de ese partido que hicimos una nota allá en Guadalajara y que vos fuiste para adelante. Dijiste, bueno, ya está, sí, sí, se complicó un ratito, pero estos partidos hay que cerrarlos y ganarlos. Digo, hace un tiempo éramos los dueños del casi, ¿no? Como decimos, ¿no? No es el club atlético San Isidro, sino del casi le ganamos a casi, le ganamos a tal. El partido hay que ganarlo, ¿no? Argentina ha tenido contra las cuerdas a muchos equipos muchas veces y no le pudo ganar. Y ahí es donde también aparecen los grupos fuertes mentalmente para sobreponerse a una mala racha o a cuatro tiros en el travesaño, ¿no? Tal cual, sí, creo que en definitiva es eso. Nosotros cuando preparamos nuestros equipos, lo preparamos para que dejen ser el equipo del casi, como hizo un video ahí, Sebastián Monet, y decimos que el día que nos toque ganar un partido a un equipo superior a nosotros, ese día vamos a estar preparados y se lo vamos a ganar. Preguntar a Suecia. Con Suecia, claro. Después, con que casi le ganamos, casi, la historia dice que los campeones somos nosotros. Claro. Y que le ganamos por un gol al Chile se deben acordar, el equipo de Chile y alguno que otro nuestro, nada más. Por supuesto, es así. Walter Altamiranda, Daddy, gracias por formar este equipo, gracias por esta alegría. Katy Rosen, felicitaciones a Daddy por lo que hizo en estos años con la selección, gracias a él, ya todos los gladiadores que pudieron hacer esto realidad. Vamos, Daddy, mucha suerte en Londres. Walter Talavera, gracias Daddy por esta alegría, gracias por sumar una medalla para Argentina, que quedó lejos de los primeros puestos en la General, abrazo. Nadia Ranea, felicitaciones, ojalá sigan los éxitos. Nico Sánchez, gracias, no solo a Daddy, gracias al cuerpo técnico, son varias personas con una inmensa voluntad, gente de bien, profesores, que tienen muy claro sus objetivos, felicitaciones y gracias. Vamos a una pequeñísima tanda, ¿sí? Metemos esa para separar y... ah, te van a saludar un par de amigos más, ¿eh? Vamos y venimos, dale. Presenta este bloque, High Runner, indumentaria oficial del Humboldt Argentino. Humboldt de Primera, selecciones nacionales. Seguimos pensando y reviviendo Guadalajara 2011 con Daddy Gallardo, el técnico de los gladiadores, en vivo a través de Radio Palermo en el 93.9 y a través de Humboldt de Primera.com. Seguimos recibiendo tus mensajes a través del grupo de Facebook, a través de Twitter, las vías de siempre para comunicarte con este programa. Al que vamos a escuchar ahora no es el más joven, hay algunos más chicos, pero sí es un punto de referencia de las nuevas camadas, ¿eh? De los nuevos grupos que han nutrido a esta selección. En realidad, hablar de nuevo con un tipo que ya tiene dos mundiales es medio relativo, pero vamos a escuchar a Juan Pablo Fernández, ¿eh? Juan P. Fernández hablando de Daddy Gallardo. Bueno, Daddy, un poco de parte del equipo, darte las gracias por todo lo que nos diste vos y todo el cuerpo técnico. Que realmente significás para nosotros mucho, para esta selección argentina, por el grupo que creaste, porque somos un grupo de amigos que vamos todos para el mismo lado. Y por todo lo que nos da como entrenador, ¿no es cierto? Que en lo táctico y en lo técnico nos nutre muchísimo, ¿no? Así que agradecerte de parte mía y de todo el equipo. Y te vamos a hacer moquear, ¿no? Necesitamos un rato más, ¿no? Para hacerte moquear. Sí, es medio duro, es medio difícil, pero bueno. Bueno, nada, un poquito, nada, creo que nos sentimos parte y, bueno, ahí Farías mandó un mail diciendo que muchas veces el reconocimiento de los padres es medio difícil, pero que habíamos logrado el reconocimiento de los jugadores, que realmente es muy complicado. Nosotros, cuando los jugadores hacen videos, hacen videos de la historia en un mundial que tenemos varios de esos jugadores fallan, que hacen sus videos y demás, siempre ponen a alguien del cuerpo técnico, ponen al cuerpo técnico como parte de la historia. Y no es tan fácil que en el deporte pase algo, eso. Pero bueno, creo que el reconocimiento de los jugadores es realmente sincero, lo sentimos, bueno, acá es un poquito más abierto, pero en la intimidad lo sentimos bastante nosotros, cualquiera parte del cuerpo técnico. Hablando del cuerpo técnico, el Doc, un milagrero, ¿no? Un mago, un súper profesional, pero también un tipo que realmente no se le caen los anillos para hacer nada, y que ha hecho cosas que uno no las nombra, pero que son inverosímiles y que realmente es un todoterreno. El Doc, Carlos Marino, ¿querés decir algo? Sí, no, no, es un fenómeno y, bueno, allá le salió el apodo del grupo que teníamos los jugadores medio destruidos en su gran mayoría y él los puso a todos en la cancha, me decía, ¿cuánto lo querés, para cuándo lo querés? Entre él y el negro fue increíble lo que hicieron y por eso pudieron jugar toda la final. El Doc, Carlos Marino, dale. Yo soy David, yo sé que me conoces bien, nos conocemos ya casi como amigos, y tengo que decirte que es un placer trabajar con vos, y siempre digo lo mismo, yo soy la persona que respeta los ejercicios y trabaja en equipo, y me parece que eso es la base del éxito. Mando un abrazo fuerte, y bueno, que continúe este gran presente, un abrazo. Bueno, el Doc aparte habla muy bien, cada vez que hemos tenido que entrevistarlo la rompe, el Doc. Sí, es un profesional, no es solamente doctor, tiene varios títulos, es la verdad un fenómeno. Colabora en todo, no solamente en la parte de la recuperación de los jugadores, encarga de la alimentación, hemos hablado mucho con los jugadores respecto al tema de la alimentación, la hidratación, los cuidados, y bueno, gran parte se encarga él de eso, y es realmente un fenómeno. Lo hace por amor esto. Sí. A ver, el tema de los cuidados, ya en una nota que hicimos con el Doc, él barrió el mito de la altura, al final no pesó, no talló, por lo menos hasta donde hablamos no había hecho diferencia. Sí tuvimos algún temita con el agua, o por algo que se ingirió y tuvimos un par sentado un rato largo en el oro. Sí, 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 le pasó al Tanoplati, por ejemplo, a Villa Milano, sí, el tema de la comida era bastante complicado, y él se encargó de explicarle bien qué se podía hacer y qué no, pero bueno, bastante complejo el tema ese. Lo mismo nos había pasado en Egipto, pero bueno, él es un profesional muy serio y la verdad se ocupa mucho. Cuando pasamos al hotel, nosotros antes de la semifinal nos vimos un hotel, bueno, él estuvo enfermo con el tema de la alimentación, para no olvidaban, claro, encima los jugadores le decían, eh, poca la comida, y se ponía como loco, pero bueno, bien, la verdad lo hace, es muy profesional. Contame un poco de la noche previa, la noche del domingo, suena a un programa de televisión, pero bueno, hablame de la noche del domingo pasado. ¿Dormiste? ¿Durmieron? ¿Cómo fue ese día? Sí, no, no, yo particularmente dormí muy bien, me había dormido a las once y media y me levanté a las nueve de la mañana, muy bien, cuando no dormí fue después del partido, la noche siguiente, pero lo que hicimos ahí fue ese día, era un día muy largo, donde hicimos a la mañana, ahí cerca en la terraza del hotel, un trabajo de relajación y de visualización del partido, donde realmente fue muy fuerte cuando terminó, porque se reunieron los jugadores, hablaron entre ellos, habló el Tanoplati, habló Cobote, habló Caru, los más referentes del equipo, y ya ahí nos dimos cuenta que había algo muy especial en ese grupo para conseguir el objetivo. Y bueno, después nos fuimos todos a la catedral, todos juntos, como equipo, más allá de las creencias de cada uno, fuimos todos juntos, el que quería rezar, rezó, el que no, ya fue bien abierto eso, pero el grupo fue como equipo a ese lugar, que fue un pedido de algunos, y creo que se fortalece como equipo. Aparte de un día tan largo, porque allá se jugaba a las ocho, acá eran las diez, la gente estaba desesperada, que vos veías el tuiteo y la gente en Facebook, decías, por favor, que llegue ya el partido, y hacíamos la previa de ayer, y todo el mundo decía lo mismo, basta, basta, queremos jugar ya, ¿qué pasó de esa ansiedad? El tema tenías un día entre medio, tenés un día entre medio, y sí, la verdad, a mí particularmente se me hizo larguísimo, porque en definitiva íbamos a ese partido, a eso, y se hizo realmente muy largo todo el tema. ¿Pero hasta qué hora quemás la cabeza vos? ¿O cuánto tiempo dejas que se relajen, que se evadan un poco y volvés a apretar? ¿Cómo es el timing del técnico? Nosotros, ponele, lo que hicimos ese día fue, el día anterior le dimos los videos de Brasil, que habíamos armado de diez partidos de Brasil más o menos, lo que era ataque, defensa, cada jugador, que lo habíamos armado para los jugadores, nada, no los cargamos de tensión, la tensión la absorbemos nosotros, que somos los que no jugamos. Y el día ese hicimos el trabajo de visualización, después lo liberamos, comimos, vimos el video de Brasil del Panamericano, como dimos la charla técnica de cómo vamos a jugar, lo liberamos, nos fuimos al vestuario, se cambiaron, dimos la charla final de cómo salir y demás, y le metimos un video de motivación, pero no somos de estar continuamente quemándole la cabeza. O sea, no es que lo agarrás a por telas y le decís, mirá la trayectoria de este, cuida con el otro, pero aplastate con esto, lo otro, o sea, una vez que ya fijaste, fijaste, digamos. Sí, ya está, sí, 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 son jugadores muy inteligentes y tenían claro a qué íbamos, así que nunca somos de saturarlos, tratamos de descomprimir la presión y la presión es para nosotros, ellos tienen que jugar y divertirse como lo hacen siempre, nada más. ¿En qué momento de la final te diste cuenta que Matías se comía ese partido? Y Matías viene veniendo ya casi dos años de un nivel impecable, pero estuvo bien en la primera etapa, pero en la segunda fue increíble, pero al final, los últimos 15, 20 minutos fue tremendo lo de él. O sea, él avisa en los primeros minutos del partido con una bocha que le saca el zurdo abajo, con el pie izquierdo, ¿no? Ahí avisó que tenía una noche de 5 o 6 pelotas imposible. Sí, no, no, aparte de que había hecho un estudio del rival y estaban los dos, tanto él como el negro, estaban a full. En definitiva creo que todos estábamos a full para ese partido y no íbamos a dejar pasar la oportunidad. Y Matías está en un nivel increíble. Y Mati saca el penal que había que sacar y te tapa las dos trebochas en la remontada, o sea... Sí, el penal fue fundamental. Ahí cerró, ¿no? El penal fundamental, sí. Sí, psicológicamente los líquidos. Sí, entre eso y el gol de Pizarro. Claro. Primero el gol de Pizarro y después eso creo que sí, los líquidos. Vamos con los mensajes. Hay más gente que quiere saludar a Díga Gallardo. Rod Núñez, un abrazo para Dady, todo el plantel de parte del Instituto Grilli, los chicos de Canning. Marcelo Urquiza, grande, Dady, felicitaciones. Abrazo desde Cervantes, Río Negro. Vamos a escuchar otro testimonio. Bueno, en este caso es un señor que no juega, no es técnico. Hace rato que no es dirigente, pero algo tiene que ver con Dady. A ver. Bueno, Dady, recién acabo de llegar. Sabés que te adoro. Sabés que siempre te consideré el mejor técnico de la Argentina, y te diría más aún de Sudamérica, no porque sos mi hijo, sino por todo lo que estudiaste, los cursos que hiciste en Francia, la frialdad que tenés hacia afuera, porque por dentro sé cómo vivís en los partidos. Y creo que lograste un hito en la historia del handball. Es un orgullo como padre, es un orgullo como ex-dirigente, y es un orgullo como riverplattense que somos. La gente de River también está muy contenta por tu trayectoria. Es un hombre, es un muy grande hijo, y sabés que siempre voy a estar a tu lado, y estaremos en Londres también otra vez. Bueno, Don Eduardo Gallardo, recién bajó del avión. Sí, recién llegó. Bueno, mi viejo es un fenómeno. Nada, siempre me acompañó, siempre estuvo conmigo, en todo momento, en buenas y en malas, así que nada, he mi ídolo, así que no sé más que eso. A ver, con respecto a lo handballístico, ¿qué te acordás de tu viejo cuando eras chico, cuando jugabas, o empezabas a dirigir? En realidad mi historia como jugador empezó de grande, y empecé yo como jugador, y después él, empecé como entrenador, y después él empezó como dirigente, y nada, hizo muy bien al handball en su época de presidente, siempre fue de frente, con todos, quizás por eso terminó rápido su mandato, pero en un momento muy caliente de Argentina, ya en el 95, con todo el problema del Mundial Junior, él con otra gente lo solucionaron, y pusieron de nuevo a Argentina en la competencia internacional. Y como padre siempre me acompañó, desde que dirigía River, iba a todos los partidos de River, ahora como entrenador de la selección, vino, fue al Panamericano de Chile, fue a esto, sabía que era un momento realmente donde no jugábamos muchas cosas, y estuvo siempre al lado mío, siempre estuvo al lado mío, así que, nada, es mi viejo. Te llevo de nuevo al handball, así no te seguimos tacleando, formaste muchos grupos, o sea, ya me hablas de casi, ¿cuándo? 25 años de técnico, desde el 87. Sí, 23, 24. 23, bueno, formaste infinidad de grupos, has ganado todo lo que se podía ganar en un club como River, ¿por qué este es tan sólido? ¿Por qué este grupo de los gladiadores, más allá de tus sistemas, más allá de lo que es el trabajo encomiable del negro, emparejando a todos, más allá de lo que es el DOC, que ya lo destacamos, lo que aporta Guille, más allá de todo eso, ¿por qué este grupo salió así, tan granítico, tan sólido, tan ganador, tan convencido, y juntando tipos de 42 como el Tano, con, no sé quién es el más chiquito, ¿Diego? Diego. Diego, ¿tienes 21? 21, hasta el 26 de diciembre tiene 21. La mitad, ¿sí? O sea, ¿cómo juntaste al Tano Platti con Diego Simonet, y que fuera todo tan armónico y tan perfecto? Creo que una especie de nuestra es formar los grupos, hacer los sólidos como grupo, en River también, en River dirigía a Colao, que era más grande que yo, por ejemplo, con Chiche Belingui, que recién empezaba, creo que es fundamental, cuando trabajás en equipo, y no sos una potencia, potenciarlo como equipo, ahí Carlos te decía de, de darle a ellos autonomía como cuerpo técnico, y Carlos me dice, este no está para jugar, y se no juega, o este está para jugar 15 minutos, y juega 15 minutos, creo que, que es fundamental, armar equipos, cuando lo armar de equipos, es en todo, porque a nivel de dirigencia, le hemos tenido, también, parte del equipo, y son parte de esto, nosotros como cuerpo técnico, y con los jugadores, pero siempre, creemos que, que el tema de potenciar el trabajo en equipo, el ser respetuosos entre todos, el tener en claro, cuál es la función de cada uno, en definitiva, eso, creo que, que es nuestra especialidad, formar los equipos y los grupos. cuando hablás de ir llevando de a poco, y de 15 minutos, inmediatamente se me viene la carita de Diego, que dicho sea de paso, volvió a Francia, después de algunas horitas de vuelo, y metió 9 goles, una cosa de loco, que no tiene techo el chino, pero, a vos te llegó, como dijimos, complicado, con mucha angustia, en las semanas previas, porque, él tenía miedo de no llegar, o sea, tenía miedo de no estar, lo guardaste, lo fuiste llevando, lo metías de a 15, contra Estados Unidos, contra Dominicana, y terminó siendo factor de desequilibrio en la final con Brasil, ¿no? Un caso, muy entre algodones, que supiste, seguramente asesorado bien por el DOC, supiste llevarlo, ¿no? Sí, sin duda, bueno, le hicimos caso al médico, que, creemos que es el mejor para estar con nosotros, y, él me decía, hasta acá puede jugar, va a llegar bien en la final, si va a llegar bien, hay que llevarlo de a poco, y así fue como hicimos, o sea, creo que está en la confianza que tengo en él, o en el negro, o en Guillermo, que me digan, para que lleguen todos bien, agarramamos un grupo sólido, y Diego, jugó la final increíble, pero creo que fue gran parte por todo, como se lo fue llevando antes, un poquito se nos criticaba, porque en el mundial, jugaba poco, mucho, y en ese momento hablábamos de que hay que llevarlo de a poco, que es un chico joven, y bueno, seguimos pensando lo mismo. Bien, bien, ¿qué otro caso particular te gustaría destacar? Yo sé que a vos te gusta más hablar de grupo y de equipo, pero hay muchos puntos altos, yo fui tirando medio caóticamente, hablé de Mati, hablé de Miguel, es que, a ver, no era el que más pagaba por tener punto alto de rendimiento, y apareció en momentos calientes, con una mano muy firme, con un lanzamiento clase mundial, esto me lo decía el Quillo a mí mismo, desde la misma noche, decía Eric, loco, lo que lanza es de pibe, te rompe el arco, ¿no? Hemos hablado de Portela, de su lectura de las trayectorias, de la inteligencia táctica que tiene Pablo, porque no son solamente los dos huevos gigantes que tiene, sino esa lectura que tiene de no comprar nada, de que le podés hacer un millón de cruces por delante, y él siempre se va a quedar con el que tiene la pelota, o si lo pasaste, lo vas a tener que pasar de nuevo, porque recupera la línea de ventaja, es decir, hay muchos puntos altos, ¿de quién más te gustaría hablar vos, que por ahí tienen un laburo no tan notable, o que tienen un laburo más silencioso? De Caru, sin duda, sí, De Caru es, sin duda, uno de los jugadores más valiosos que hay, todo lo que aporta en defensa, maneja la defensa dentro del partido, de la cancha, y es un jugador diferente, en ataque también es muy sólido, sin duda, creo que el trabajo de él no se ve tanto, porque quizás no es tan vistoso en su juego, pero es fundamental, creo que es uno de los jugadores más importantes que tenemos. A ver, con Brasil, fue absolutamente gravitante en defensa, pero lo tenía muy claro, lo tenía muy escauteado, en lo que era el plano de ataque, porque le doblaban la marca, y costaba mucho ese pase, ¿no? Sí, lo que pasa es que quizás las fijaciones no eran buenas nuestras, y ellos lo leían bien, y iban a cortar el pase al pivote, que fue lo que pasó al principio, y después yo a lo último, bueno, después de los 15 minutos le dijimos que empezaron a lanzar malos primera línea, y que no le dieran a Caru, porque lo manejaban bien, y después se le iban a generar solo los espacios, pero sí, lo marcaron muy bien, porque ya Caru, y así, y se hizo un mundial increíble, y en el torneo también había estado muy bien. Pasa que es una tentación, Gonza, ¿no? Vos lo ves, uno contra uno, decís, se la tiro, algo saca, ¿no? Un dos minutos, un penada, algo se lleva, Gonza, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, es un jugador de los que está jugando en el mejor nivel nuestro, y es un jugador realmente muy bueno, entonces, lo controlaron bien, sobre todo al principio, hasta que dejamos de empecinarnos y darle la pelota a él. Claro, claro, y Fede Fernández, que con sus penales, con sus contraataques, con sus definiciones, este, desde el córner, la mete, y siempre termina siendo el colegador del equipo, ¿no? Sí, bueno, Fede es un fenómeno, al principio no estuvo bien, falló bastante, pero, en el momento que tuvo que meterla la metió, y eso fue realmente increíble también. Finalmente, el Tano tuvo muchos minutos, y tuvo, bastante más minutos en ataque de lo que uno preveía, ¿no? No solamente fue como, eh, virtual reemplazante de Caru en defensa, sino que también tomó, un rato largo para oxigenarlo a Caru, que tuviera un poco de, de recambio, ¿no? Sí, sin duda creo que fue, eh, el, el, el nombre que más me criticaron, nos criticaron, ajá, y el Tano le aportó mucho en el juego, ajá, y mucho a nivel grupal, sin duda es un referente, eh, y es un referente dentro del grupo, es un, un fenómeno, como jugador, y como persona, ni hablar. A ver, no vamos a ir para atrás, ni, ni a palos, ¿no? Pero, también te la jugaste, ¿no? Esto lo hablábamos antes de, de, del torneo, llevaste un tipo de 42 años, que se la recontrabancó, ¿sí? Sí, sí, siempre, creo que la función nuestra es jugárnosla, ahora nos salió bien, y está todo bien, y si nos hubiera salido mal, nos seguirían pegando un poquito más, pero bueno, creo que era el torneo más importante nuestro, estábamos convencidos de a quién íbamos a llevar, y nos la jugamos, y nos salió bien, pero no estábamos convencidos de esto, no, no, no hubo ninguna duda en nada, sabíamos que íbamos a llevar a estos, y realmente lo hicieron muy bien. El técnico tuvo su revancha después de 8 años, eh, con Brasil, y, y ya está, se retira de la selección, ¿no? Sí, sí, lo hablamos con él de antemano, que, él era para este torneo, y para este tipo de partidos, eh, y bueno, que ya está, terminó acá su, su historia con la selección, eh, va a seguir colaborando, seguirá en los entrenamientos, porque, realmente nos hace falta, pero, deportivamente, ya está, hasta acá llegó, él lo sabe, se habló de antemano, cuando se dio la lista, lo llamó a parte, y le dije que era así, así, y bueno, siempre de frente, y bien claras las cosas, no, no hay ningún problema. Bien, la experiencia de los juegos, a ver, eh, ¿la Villa más o menos? O, o una fiesta, vos no habías vivido esto, vos tuviste mil mundiales, de distintas categorías, todos los torneos continentales que se te ocurran, pero juego panamericano no habías vivido, hasta acá. No, no había vivido, y la verdad, yo qué sé, está bueno, pero en definitiva, nosotros fuimos otra cosa, y todo lo que nos pasaba por el lado, no nos interesaba, ahí está, es buenísimo eso, sí, en definitiva, nada, no, yo qué sé, me gustó, pero hasta ahí, no, no es algo que me quita el sueño, ni mucho menos, yo iba, nosotros íbamos a, a ganar el oro, y a un juego olímpico, además, por eso nosotros de antemano, habíamos arreglado irnos, después del último partido de la zona, irnos a un hotel, y estar solos, y bueno, gracias a Dios, se pudo hacer, la diligencia estuvo impecable, en todo lo que fue la organización, y nada, yo voy a, voy a editar esta parte, para hacerse la cuchara, todos los giles que me cargaron, cómo no fuiste a ver otra cosa, que no sea Humboldt, no flaco, nosotros fuimos a, a jugar contra Brasil, no, no me jodan con el softball, te digo, nosotros fuimos a la ceremonia inaugural, que estuvo buenísima, y después se dio que teníamos, Argentina, Brasil, en un día libre, muy cerca, pero después de lo demás, no, o sea, más allá de tener relación, yo personalmente tenía relación, con algunos entrenadores, de selecciones, pero, hicimos buena relación, con otros entrenadores, pero no, o sea, era nuestro objetivo, y nada más que eso, el otro no nos, no nos importaba nada, aparte quedaba, era, era como ir del centro matadero, no, el San Rafael, quedaba bastante lejos también, yo creo que, yo creo que, creo que por más que estuviera cerca, estábamos muy, muy metidos con eso, y queríamos que pasara el tiempo, y llegar a, a la definición del torneo, bueno, pero digo, la experiencia en la villa, más o menos, ¿no? porque, ciertas limitaciones hubo ahí, ¿no? estaban medio asinados, ¿cómo fue la experiencia de adentro? Sí, yo qué sé, la verdad, estábamos, en un mismo departamento, con los jugadores, cosa que tenemos, o sea, no está bueno, pero tenemos una relación excelente, con los jugadores, entonces no hubo problema, pero, no estaba bueno eso, eh, los jugadores no tienen su intimidad, nosotros tampoco, quizás tenemos que hablar algo del equipo, y no lo podemos hablar, eh, pero bueno, era así, porque, no había cupos y demás, y nada, lo aceptamos, y bien. ¿Cómo regulan ustedes, la disciplina del plantel? Pues vos me decís, no conviven, para que cada uno pueda respirar, hacer su historia, a ver, hay chicos de 20 años, que también necesitan, ¿no? este, airearse un poco, pero, ¿cómo manejas la disciplina? ¿apuestan a la autodisciplina? ¿Cómo es que lo manejan esto ustedes? Eh, nosotros manejamos por convencimiento, ajá, o sea, le marcamos el camino, y cuál es lo que nosotros queremos de ellos, y ellos están convencidos que es eso, ajá, o sea, también te ayudan los resultados, sí, a la gran parte de las veces bien, o sea, determinando la razón, pero hay una relación de mucho respeto, o sea, compartimos algunas cosas con los jugadores, otras no, creemos que hay cosas que son de los jugadores solos, y nunca invadimos zonas, ni permitimos que la invadan, creo que está todo en base al respeto. Pero digamos, vos apoyás la cabeza en la almohada, la noche, estés, donde estés, en Guadalajara, en Estocolmo, donde te toque, y sabés que está todo bien, digamos, que no tenés que estar controlando nada, en ese sentido. No, 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 nunca controlamos nada, o sea, ellos tienen la libertad para hacer ciertas cosas, y muchas veces los vamos guiando para que en definitiva, lo que nosotros queremos. Nos vamos a hacer una pequeñísima tanda más, viene el último bloque con Daddy Gallardo, y ahora le voy a preguntar, porque somos así obsesivos y ansiosos, ¿qué viene, no? Porque tanto hablamos durante los últimos cuatro años, todas las notas era Guadalajara, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué nos disfrazamos? Pero dame un minuto y pensara bien, nos vamos a esta pequeña tanda y ya retomamos. Presentó este bloque, High Runner, indumentaria oficial del Humboldt Argentino. La voz del blues y el jazz, es la voz de Nina. Conocela. Conocela. www.myspace.com barra Nina Portela ¿Todavía no pensaste en tus vacaciones? Atardecer Viajes. Destinos nacionales e internacionales. Escapadas, fines de semana, largos o vacaciones. Consultá nuestras tarifas en www.atardecerviajes.tour.ar o escribinos a agustina arroba atardecerviajes.com.ar También telefónicamente al 5277 6975 y 6976 Atardecer Viajes. Hacemos de tu viaje una experiencia inolvidable. El Humboldt Argentino ya tiene quien lo vista. High Runner. High Runner. High Runner. Indumentaria oficial del Humboldt Argentino. High Runner. Te ofrece la camiseta de las selecciones nacionales en www.highrunner.com.ar y te lleva todos sus productos a cualquier punto del país. High Runner. Representante en el país de Trimona. Vestí High Runner. Vestí High Runner. Te vas a ver muy bien. Te vas a ver muy bien. Humboldt de Primera está en los Juegos Panamericanos de Guadalajara gracias a los siguientes auspicios. Confederación Argentina de Humboldt. HOP. Servicios de Diseño Gráfico. Anacri Sociedad Anónima. Construyendo para el país. High Runner. Sponsor oficial del Humboldt Argentino. Las Medialunas del Abuelo. Cadenino. Fábrica de Cadenas. Estudio Ferrá González. Abogados. Tecno Acero. Eduardo V. Gallardo. Estudio en Mobiliario y Jurídico. Fit for Fun. Entrenadores personales. Junto a la pasión del Humboldt. Areabalonmano.com. Especialistas en lo que te gusta. Humboldt de Primera. Selecciones Nacionales. Último bloque con Daddy Gallardo, el técnico de los gladiadores. Si querés preguntarle o decirle algo, todavía tenés abierto el grupo de Facebook de Humboldt de Primera. También el Twitter. Daddy, mirábamos hacia el futuro porque... A ver, vamos a decir, déjame disfrutar. Estoy yendo a los medios. Soy en este momento una estrella de rock. Pero vamos a hablar un poco del futuro. ¿Qué viene para los gladiadores? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué cosita? ¿Qué pregunta? ¿Qué hacemos ahora? ¿Me tuviste cuatro años? ¿Cuatro años? Bueno, nada. Y ahora, después del Mundial, te abre un poquito la cabeza. Antes del Mundial decíamos, vamos a sacarnos fotos con Shinobi y vamos a ver diferentes disciplinas. Y después del Mundial, obviamente, te das cuenta que estás ahí. Y si estamos finos en ese torneo, podemos seguir haciendo historia. Y un poquito la idea de este grupo es hacer historia. Así que veremos a dónde llegamos, pero la idea es ir arriba. Estás hablando de Londres, ¿sí? Sí, sí, Londres. Ahora te voy a apretar un poco con lo de Londres, pero vamos cronológicamente con lo que viene. Lo que viene es una muy buena gira en enero por España. Sí, vamos a hacer en Canarias, hacemos un cuadrangular con España, Túnez y Japón. Y después metemos dos partidos con dos equipos de España. Y después nos volvemos, estamos diez días más o menos en Europa. Bien, bien, porque te permite juntar la tropa de nuevo, ¿no? Sí, sí, permite juntar el equipo de nuevo. Después en mayo, había una posibilidad ya hace un tiempito de que viniera a España, pero no sé cómo habrá quedado eso, pero la idea estaba, sí. Después tenemos el Panamericano acá en Buenos Aires y después vamos a los Juegos. Yo el otro día pensaba, no me acuerdo con cuál de los tantos amigos compartimos en Guadalajara, la de Brasil es terrible. Le sacaste la plaza olímpica después de ocho años que la tenían ellos, los mandaste a España a jugar el preolímpico contra España e Islandia, y él, dos o el tres de Europa, el dos de Europa, tienen que venir a nuestra fiestita en junio al Panamericano, que seguramente será aquí en Buenos Aires. Es terrible, ¿no? O sea, es un año para sufrirlo de punta a punta para Brasil este. Sí, yo realmente creo que nos fijamos más en lo nuestro y es disfrutar nuestro año, porque en el Mundial y esto es sin duda lo mejor que nos pudo haber pasado, el tener al Hamburio Argentino lo más arriba que se pudo, así que nada, disfrutar eso. Después es... Problema de ellos. Problema, tal cual, sí, problema de ellos. Creo que es una forma que tenemos nosotros de preocuparnos por nosotros y no por lo demás, pero igual disfruta un poquito. Un poquito también. Enero, bueno, para el que no vio la cara de Manuel, de Manuel realmente no entiende qué es lo que perdió Brasil. Cuando hablaba de Manuel, el presidente de la Federación Brasileña, está todo bien, es un tipo que sale al aire en este programa y hay muy buena onda, pero estaba liquidado, ¿no? Realmente ellos perdieron algo muy grande en Guadalajara. Sí, yo, bueno, por Manuel tengo un aprecio especial porque es un amigo hace muchos años y siempre fue muy respetuoso particularmente conmigo y siempre me deseó suerte y nada. Es un gran tipo que le hace muy bien al Gamble en América. Creo que habían hecho una preparación impecable porque habían juntado su equipo, no jugaban para los clubes, entrenaban solamente con ellos y cada 20 días le traían una selección. Así que habían hecho una preparación muy buena, pero ellos también se veían que no la tenían fácil y que la tenían bastante complicada. Creo que con el inicio de nuestro torneo ellos quizás tomaron un poquito mayor de vuelo y después fuimos muy contundentes, pero hicieron realmente las cosas muy bien, por lo menos este último año, como para que les vaya bien. Así que la bronca por ahí es un poquito más marcada y es normal y está bien. Es que de hecho yo creo que hacen esa preparación porque sabían con qué argentinos se iban a encontrar, ¿no? Y así todo no les alcanzó. Sí, no les alcanzó porque estábamos nosotros muy convencidos y en un momento increíble. Después del Mundial estábamos muy potenciados, así que era muy difícil que se nos escapara. Daddy, tenemos Enero España, Mayo vendría a España acá, que sería otro momento histórico, como fue la visita de Francia. En junio el Panamericano en casa, con 12 equipos en esta oportunidad. Ya lo hemos tenido en primicia en Jambol de Primera desde Guadalajara. Y llega Julio, llega Londres, y vos estás diciendo que no vas a ir a participar, no te vas a sacar la foto con Ginovili, sino que querés ir a jugarlo, ¿sí? Sí, sí, la idea de todo el equipo te hablo. Pero después de lo que fue el Mundial, creo que nos abrió la cabeza a todos y vimos que podemos. Así que va a depender la zona que nos toque, cómo quede y, bueno, cómo quedaremos. Pero no vamos a ir a vivir solamente un Juego Olímpico, sino vamos a ir a jugarlo. Mucha gente me preguntó esta semana cómo puede llegar a ser el torneo. Son dos zonas de seis, ¿sí? Son dos zonas de seis, sí. De las cuales pasan cuatro de cada zona. Pasan cuatro de cada zona. A cuarto de final. Sí, ahí ya es a muerte súbita. Mata, mata, como dirían los españoles. Y en la zona te puede tocar Inglaterra, que es el local. En la zona te puede tocar un africano, te puede tocar un asiático. Sí, y uno de Oceanía también. Claro. Más los europeos que vayan clasificando de los preolímpicos, ¿no? Uno descarta que de los preolímpicos salen europeos solamente, ¿no? Yo creo que es muy difícil que salga otro, pero bueno, puede ser. Ok. O sea que si en una zona te puede tocar el local, un africano, un asiático... Sí, o el de Oceanía también, claro. Y el de Oceanía también. ¿No? Y también, a ver, ¿algún segunda línea de Europa? Sí, sí, le hemos ganado en primera línea de Europa. Claro, le ganaste a Suecia, ¿no? Porque no le podemos ganar otra vez. Claro. Sí, hay que ver cómo llegamos nosotros, cómo llegan nuestros jugadores y cómo estamos. Claro, claro. La lógica es que nos ganan los europeos, pero quizás damos otra sorpresita. ¿Cuál es el objetivo estratégico ahora del ciclo Gallardo? Porque hasta acá dijimos, lo dijimos medio en chiste, pero era realmente, hipotecabas todo por ganarle este partido a Brasil, no necesitaste hipotecarlo porque ganaste un Panamericano, porque pasaste de ronda en Suecia, o sea, no tuviste un costo alto para ganar Guadalajara. Pero, ¿cuál es el macro ahora? ¿Cuál es la zanahoria hacia adelante? No, no sé, nosotros ahora seguiremos hasta Londres y después, ojalá, sigamos otro ciclo más hasta Río, pero ya eso, no sé, veremos, no depende de nosotros, así que veremos, te puedo decir hasta Londres. Hoy es Londres. Sí, sí, hoy es Londres, sí, sí, después, no sé, veremos lo que quiere la dirigencia y veremos, yo qué sé. Pero a ver, yo no soy dirigente, ni cerca estoy de serlo, pero es impensable no pensar en un ciclo olímpico más. En ese caso, ¿volvés a tener otro ciclo olímpico como objetivo estratégico o querés hacer otro pico antes? No, 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 la idea es hacer, o sea, creo que hoy el handball nuestro son ciclos olímpicos, creo que los procesos cortos no sirven, así que la idea es tener otro ciclo olímpico, obviamente ya tener la posibilidad de un segundo juego olímpico, ya con jugadores en su madurez óptima para un juego olímpico, porque ahora van a llegar con 23, 24, 25 años, y a Río van a llegar, creo que en su momento, claro, en su momento más alto. En la cresta, digamos. Sí, en la cresta. Pero por ahí me expliqué mal yo con la formulación, igual está bien lo que dijiste, pero digo, yo no tengo ninguna duda de que hay Daddy Gallardo hasta el 16, y en realidad hasta cuando quiera, porque esto realmente va para arriba. Pero, ¿te pones algún objetivo? ¿Querés jugar algún torneo en particular antes? ¿Vos creés que esta selección puede hacer alguna locura en España, en Qatar, en el 15? ¿Qué mirás hacia adelante? No, no, y obviamente tenés los mundiales que, si seguimos creciendo, obviamente le dirías terminar más arriba de lo que terminamos ahora, que no es fácil, porque ya haber quedado 12 no fue fácil, pero bueno, siempre tenés una expectativa, pero por ahora lo más importante es lo que es. ¿Cuándo le abrís el grifo al recambio? Porque vas a necesitar gente de recambio y sangre joven en los próximos años, estamos hablando de acá a 5 años, por lo menos. ¿Cuándo empezás a probar jugadores? A medida que los torneos te lo puedan permitir. Claro. O sea, hoy tenés a Buenaltano, que ya está, a Cogote, que va hasta Londres, y listo, y después los demás son jugadores jóvenes. Tienen un ciclo olímpico más todos. Tienen un ciclo olímpico más todos, claro. Sí, sí, sí. Inclusive los arqueros, que son tipos de 30 y morir. Sí, 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 los arqueros, son unos 82, otros 81, tienen 29 años y 30. Claro. Gonza te llega con 36. Goya te llega con... sí, 36. Claro. Está bien. Por ahí no te va a jugar 55 minutos como ahora. No, está claro, está claro, pero ahí tenés Pancho, Chucky, tenés jugadores. Claro, claro. Berni, tenés. Ajá. Tenés chicos. Creo que también el recambio tiene que ser paulatino y tenés que buscar los torneos como para empezar a darle pista. Tenés selecciones para 10 años, ¿no? Yo creo que no yo. Argentina, o el que le toque estar, tiene selección para 10 años. Garantizada con los más chicos de ahora, tenés 10 años de handball. Sí, sí, sí. Tenés 5 o 6 más con el equipo que está ahora. Claro, claro. Y después sí, tenés jugadores abajo, en lo que fue el junior, en el juvenil, tenés jugadores interesantes para irme echándolos. Decíamos en el comentario post-partido con Teo, con lo que nos quedaba de vos, sigamos laburando cadetes, sigamos laburando juveniles, sigamos laburando junior, porque estos pibes no bajaron de un plato volador. Estos pibes los formaron cuando tenían 15, 14, 16 años, 17 años. O sea que, para que sigamos teniendo gladiadores, sigamos laburando abajo, ¿no? Sí, yo creo que estos chicos salieron de colegios y de clubes, que ha habido muy buen trabajo en etapas formativas. Y obviamente después, cuando fueron a selección, vivenciaron un proceso de selección. Pero estos chicos vienen de sus colegios y de los clubes, con los profesores de sus colegios y los entrenadores de sus clubes. Y creo que con el auge que tuvo el Humble ahora, va a seguir saliendo jugadores. Dali, volviendo al Panamericano de Argentina, porque uno piensa en Londres y el resto parece de segundo orden. El Panamericano este que se va a jugar en junio, tiene gran relevancia, porque salir primero te puede dar una gran zona para España, ¿sí? Esto es algo que ya ahora es una realidad. Salir primero no es lo mismo salir segundo. Está claro. Igual yo creo que con el piso que tomó la selección, que cada vez es más alto, las exigencias y la presión va a ser otra. Ahora, vos vas a ir a un Mundial en el 2013 y no vas a querer quedar afuera en la primera ronda. Y las exigencias son otras. Entonces creo que, más al Panamericano, hoy día las exigencias son mayores porque aparte tenés más nivel de posición, la gente te exige más, venir a ganar el Panamericano de Chile, ganar este Panamericano, un Mundial muy bueno. Entonces creo que las presiones y las exigencias son mayores para todos. Y en este sentido vas a tener que, no me digas qué, no obviamente, pero vas a tener que trabajar algo específico en fase de juego o en alguna sistemática para evitar eso, esa pérdida de la sorpresa, digamos que ya no tiene Argentina yendo a Londres o yendo a España en el 2013. Sí, obviamente, nos costó un tiempito poder estructurar el ataque nuestro y la defensa y cómo jugar. Obviamente ahora tendremos que ir metiendo nuevos matices para no ser previsibles. Nosotros tratamos de nunca ser previsibles y que quizás nos vean un poquito, hablábamos cuando veníamos del Mundial del Ataque que la gente decía que era anárquico, que jugaba uno contra uno. Yo te decía que no, que hay mucho orden táctico y que el equipo juega lo que queremos nosotros. Lo que pasa es que hay que descifrar cuál es el juego. Claro. Que eso es la responsabilidad nuestra. Y le vamos a ir metiendo, obviamente, como le metimos para este Panamericano, le vamos metiendo nuevas situaciones y demás cosas para no ser un equipo previsible. De todas las fases, ¿qué es lo que más te enorgullece? Yo sé que todo, pero ¿qué es lo que decís? Esto me gusta, esto, ¿qué pasa? Y la defensa... ¿Te vuelve loco la defensa? Sí, el ataque también. Ajá. Sí, quizás lo que es para corregir es el reprí y la contra, pero el ataque nuestro es... Pero de contra hacemos daño, ¿no? Sí, hacemos daño, pero quizás habría... Vos me preguntás qué es lo que más me gusta. Me gusta la defensa y el ataque más que las otras fases. Ajá. La defensa y la recuperación de esa pelota, ¿no? Y que no precisa, salvo los minutos con Brasil, no precisa de exceso del uso de la fuerza, ¿no? O sea, es una defensa... No, 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 es una defensa muy... Con disución, con lectura... Sí, 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 sí. Muy anticipativa, muy disuasiva. O sea, te sientas detrás, ¿eh? No, la defensa, si te tiene que poner una mano, te pone. Y es una defensa fuerte, sí. Pero no es una defensa violenta. No, no, violenta no, porque hoy día como está el juego y el reglamento y demás, no te permite una defensa violenta. Fíjate que a los 20 segundos del juego no se acaban dos minutos, que pudo haber sido naranja, si querés. Claro. Claro, si soy el juego, no te permite eso porque lo busca el cuidado de los jugadores. Sí, esa primera exclusión fue una rareza, fue por ahí falta de timing en la primera jugada porque todavía no estabas en partido, pero es raro ver una jugada así de Argentina, ¿no? Sí, sí, no, es raro y bueno, pasó y por suerte no fue una sanción mayor. Claro. Pero nada, ni se protestó a dos minutos porque era clara a dos minutos. Ni hablaron. Tenemos un testimonio más. Tenemos una persona más que lo quiere saludar al técnico de los gladiadores, al técnico de la Selección Argentina, Daddy Gallardo, que realmente nosotros valoramos mucho que esté acá, 11 y cuarto de la noche de un lunes en Buenos Aires. Lo liberamos ya en unos minutos, pero hay alguien más que lo quiere saludar. A ver. Bueno, Paz, felicitaciones. La verdad que tu sueño se cumplió. El trabajo que existe se terminó logrando el objetivo. La verdad que es un ejemplo porque vos siempre saliaste con esto y lo terminaste logrando. O sea que, nada, felicitaciones. Bueno, el señor Tomás Gallardo. Sí, Tomy, uno de mis hijos. Tuvo la suerte de, bueno, de acompañarme en Guadalajara. La verdad fue muy importante. Tengo cuatro hijos. Bueno, este es el único que juega el handball. Y nada, la verdad es, son la luz de mi vida los cuatro. Inclusión del chiquitín, a Benjamín, que ya tiene seis meses, ¿no? A Benjamín de seis meses y medio, sí, la verdad, bueno, nada. Fuimos de familia numerosa nosotros y, nada, muy contento que te haya hablado. Y, contame qué te decía ya Tomás, cómo lo vivió. ¿Estaba ansioso, estaba nervioso como vos? Sí, Tomás es, en realidad, todos son mis compañeros míos, pero él como se dedica al handball, el más grande es jugar volei, el tercero, flabora nada. Ajá. ¿Tercero qué edad tiene? El tercero tiene siete. Bueno, tiene tiempo todo. Sí, juega al fútbol, al handball, juega todo. Ya va a definir. Sí, sí, bueno, Tomás, más le rompimos nada para que se dedique y empezó a jugar hace un año al handball. Y es bueno. Sí, es, sí, es bueno. Pero pará, no se lo pregunto al papá, se lo pregunto al técnico de la selección. No, 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 bueno, bueno. Tiene condición, bueno. Sí, sí, la verdad que sí es, es muy inteligente, él me acompaña muchísimo, va a entrenamiento de selección y por ahí lo agarra Maxi Ferro y le enseña a tirar una roca, o está con Simonetti. Él como un buen edu que se dedicó al volei, pero va al entrenamiento de selección y me acompañan mucho. Son de acompañar mucho, ir a la cancha juntos, así que así es bueno. Y la vivencia de él era quizás, bueno, el viaje se lo regaló mi hermana y mi hermano. Y bueno, fue nada más un sueño para él también estar ahí. Lo vimos a Walter, está para jugar, Walter, ¿eh? Y Walter está muy bien, sí, después que dejó el handball, está barro, se dedica al buceo y está muy bien, la verdad. Está en un momento de su vida muy bueno. Gran pivot. Bueno, pero el Tomás todavía no tiene puesto fijo, porque ya en esta categoría tampoco hay tanta... No, en infantil él juega de central. De central, ajá. Y a veces cuando juegan menores juega de central o de extremo, pero es muy inteligente. Ve mucho y entra a internet, mira, y le gusta tirar cosas raras. Esa es una ventaja ahora también, ¿no? Porque en nuestra época teníamos por hablarlo a Ambrosoni una vez por semana, a Bono, ¿no? Al igual, sí, sí. Ahora es como que YouTube podés ver al que quieras, todo el tiempo que quieras, ¿no? Sí, sí, encima viene con Pizarro, viene mismo con el auto con Pizarro y Pizarro le dice algunas cosas y bueno. Debe estar practicando el tiro al líder ahora. Y tiene 14. Tiene 12. 12. Ah, ok. ¿14 tiene? No, 15 tiene el más grande. 15 tiene el voleibolista. El voleibolista. Encima me dijeron que la mueve también, ¿eh? Sí, juega bien. De pega. Sí, está bien. O sea que, a ver, ¿existe la posibilidad que algún día tengas de dirigirlo, Tomás, no? No sé. ¿No pensaste en eso? No, la verdad no. No, en selección no creo porque hasta que llegue ya no voy a estar más, así que... Ajá. Pero en el club no pierdo las esperanzas de poder dirigirlo en River, que es el club nuestro, así que... Yo tengo un prejuicio y es que Daddy Gallardo bailando debe ser un paquete, ¿no? ¿Vos tenés preparado ahí algo para hacer escuchar a Gallardo? Bueno, para ver los auriculares porque yo te voy a invitar a bailar, Gallardo. Queda medio maraca la cosa, pero te voy a invitar a bailar. ¿Te bancás, no? No, bailar no soy un desastre. ¿Nada? Nada, nada. Porque este viernes los gladiadores van a festejar al ritmo de la música de disco y el funk con For Funky, con nuestros queridos amigos de For Funky, con la señora Nina Portera. ¿Cómo andás, Romy? Hola, hermano. ¿Cómo andás? ¿Qué dices, vieja? Estoy bien, estoy tranquila, escuchando el programa y escuchando a Daddy. Qué locura esto, ¿no? Qué emoción, vieja. Sí, la verdad que sí, es un orgullo para toda la familia, como para todos los que seguimos el Humble de hace muchos años. Así que, bueno, nada, muy lindo poder compartirlo con todos. Bueno, acá te escucha Gallardo si querés saludarlo. Hola, Daddy, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien vos? Bien, todo bien. La verdad que te felicito y, bueno, sigue la emoción, por supuesto, de todos estos días. Va a seguir, yo creo que va a seguir por un largo rato todavía. Dios quiere, ojalá. La verdad estamos muy contentos y vos que me conocés hace muchos años, vos como tu familia, sabés lo que le metimos para esto. No, por supuesto, sí. Eso está de más decirlo, lo sabemos y lo vivimos en cada partido que los vemos y que te vemos a vos, a los chicos y, bueno, nada, que también sea parte de nuestra familia, con mis hermanos ahí en la selección y, bueno, nada, es muy importante también. Sí, Romy, pero no lo puedo convencer de que salga a bailar este hombre, ¿eh? ¿Cómo hace? No, me parece que es medio patadura, Daddy. Bastante, te diría. Pero no hay nada que una jarra de cerveza no liquide ahí. Sí, sí, sí. Curzame una cosa, es este viernes, ¿es este viernes la historia, el festejo de los laviadores el viernes? Sí, más que nada surgió esto por una convocatoria a todas las familias del Humboldt, muchas de las familias que se juntaron allá en Guadalajara. Bueno, quisieron promover toda esta emoción que surgió allá en cada partido o en cada encuentro que tienen y, bueno, y seguir un poquito más esta emoción. Bien, bien, bien. Entonces tuvieron la idea de, bueno, de generar algún evento o algo para poder juntarse todos y, bueno, dio la coincidencia que con la formación que nosotros trabajamos, tocamos este fin de semana, me pusieron como un punto de reunión ahí y generaron una fiesta para todos los gladiadores. Ahí está. Entonces, esto es en Ramos Mejía, ¿sí? Esto sí, es un bar en Ramos Mejía que se llama Mr. John Pub. La verdad que el lugar está muy bueno, la onda del lugar está muy buena. Y, bueno, nosotros somos una formación que hacemos todo un tributo de la música disco de los 70 y de los 80. Bien, bien. Por ahí está toda la gente del Humboldt invitada, ¿eh? Esa es la idea. Invita, ojo, invita al enmascarado, ¿eh? Atención con el enmascarado que va a ser la estrella de la noche. Imagina que dejó de ser el enmascarado porque tengo yo esa enmascarora. Igual yo creo que hay muchos enmascarados por ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay muchos enmascarados. Bueno, Romy, ¿a qué hora es el viernes? Esto está a las 10 de la noche. Sí. Y así que el show también empieza temprano y, bueno, se puede cenar en el lugar, pueden tomar algo, el lugar está muy bueno. Ajá. Así que, bueno, los esperamos a todos. Esto es una especie de fiesta para toda la familia del Humboldt, para los exjugadores, para todos. Para todos los que quieran seguir festejando esta emoción. Bueno, no, es un punto de encuentro este viernes. Gracias. Bueno, Romy, un beso grande, gracias por sumarte y ahí estamos, disfrutando Full Funky el viernes. Bueno, Romy, mira que a vos te espero, que sé que bailás muy bien. Yo la rompo, la rompo el viernes. Me tenés que sacar por la fuerza pública el viernes. Bueno, un abrazo para todos y gracias por llamar. Un beso grande. Chao, Romy. Bueno, un beso grande. Bueno, ahí estamos, hablando de parte de los festejos con nuestra querida gente amiga de los Portela, que son una fiesta. La verdad, una fiesta. Estoy diciendo que me invitó Jorge, le dije que lamentablemente tengo un bebé que no, salvo que él y Adriana lo cuidaran, pero no se quiso hacer cargo. Así que, medio complicado, pero bueno, la verdad, una familia excelente. Lo conozco hace muchísimos años, a toda la familia y la verdad, increíble. Bien, y se la mancó con la apuesta, ¿eh? Hemos hecho, no tuvimos fondo blanco, pero metimos un par de cucharadas de picantes allá en Guadalajara, que fue bravo. Ah, es un personaje, es un personaje. Y la máscara se la llevó a Tomás. La máscara se la llevó a Tomás, sí. Bueno, Adri, gracias por este encuentro, por esta visita. Sabemos que estás de gira, que tus días ahora son de 28 horas. Apreciamos mucho que estés acá. Todo lo que nosotros pensamos y sentimos, ya lo sabés, no vamos a redundar en esta historia, pero estamos muy orgullosos, ¿eh? Realmente estamos muy orgullosos. Y estamos muy orgullosos aún antes de que ganaras tu primer título, ¿sí? Porque en esta construcción estamos todos embarcados y convencidos de que este es el camino. Así que, qué más decir que estar muy felices por todo esto que estamos pasando. Bueno, gracias a vos. Sos un amigo ya hace algunos años que jugamos ahí en River, así que, nada, muy contento. Por suerte se nos dio. Muchos años de laburio y de sacrificio, dejando muchas cosas de lado. Te hablo de todo ese dirigente, nosotros y los jugadores. Y, bueno, por suerte se nos dio. Creemos que era el camino correcto. Y es el momento para disfrutar de todo el campo, no nuestro solo. Porque, como te decía, hacía tiempo no sentíamos que toda la gente quería que le vaya bien a la selección. Y, bueno, cumplir el sueño olímpico es, sin duda, increíble. Y lo notamos continuamente donde vamos, la gente, el reconocimiento a los jugadores y demás. Así que está bueno. Y esperemos que esto siga creciendo. Y que, bueno, que haya más gladiadores aún. Vos sabés que esto lo decía ahí ya el lunes, entrada a la madrugada, ya medio destilando, ¿no? Decía, a mí lo que más me entusiasma de esta historia no solamente es los dos, tres chiquitos que están en junior ahora, los dos, tres chiquitos que vos marcaste de juveniles, los diez años para adelante que tenemos con esta selección. Nada, a mí me entusiasman los Tomás. Y cuando digo Tomás son los pibes que hoy tienen doce años, trece años, que no sabemos ni el nombre ni el apellido. Que están jugando en Villamodelo, o en Muñiz, o en River mismo. Y que cuando meten un gol gritan, ¡Simonet! ¿Sí? Gritan Viero, ¡eh, Caru! Que cuando atajan, dicen Mati, ¿sí? O el negro, que tienen ídolos en el handball, algo que nos hacía falta, que tienen referencia. Y como decíamos recién, que pueden empezar a copiar y a imitar y a nutrirse de estos logros. Y que ya nacen al handball con mentalidad ganadora. Sí, sí, sí. Bueno, primero tener espejos es importantísimo. La aparición de la televisión en los partidos con Francia, con Brasil, en el Mundial, creo que genera más jugadores que ven cosas diferentes. Y en definitiva, tener una selección que sea convocante, que sea ganadora, lo que genera son jugadores ganadores. Pero bueno, creo que hay un largo camino, que hay que seguir mejorando muchísimas cosas, porque esto recién empieza. Hoy sos olímpico y este no debe ser el final de un camino, sino el comienzo de un camino mejor para todos. Y bueno, esperemos que lo que nos toque aprovechar nosotros, mejorarlo y a que siga después. Que siga con el mismo camino y con las mismas formas que creo que es la forma que ha resultado. Los elementos de masividad son innegables y vos me contabas una anécdota increíble, que ahora te saludan hasta los porteros, ¿no? Sí, sí, sí. Gente, me pasa cuando voy a llevar a los chicos al colegio, o mismo en el colegio de los chicos, que hay gente que ni sabía quién era, porque también tengo un perfil demasiado bajo. Pero nada, sí, es realmente increíble. Lo que me pasa a mí le pasa a todos los jugadores. Donde vas hoy te reconocen, y es bueno eso, porque bueno, hay muchos años de sacrificio y de trabajo. Eso también significa que es un deporte con prensa y con crecimiento. Me pasó, te contaba cuando bajé del avión el miércoles, no había caído la ficha de realmente cuánta repercusión había tenido. No en el jambolero, en el jambolero está claro que se estaba tirando de los balcones para festejar, sino en el tipo común que no casa un fútbol, que no sabe ni cómo se juega este deporte. Y en diez minutos me pegaron un par de viandazos terribles. Desde la mina de migraciones, que no te da ni el buen día habitualmente, te ves la remera y te dices, ¡eh, vamos del jambol! Salí de ahí, cuando me chequeaban el bolso a ver si traía algo raro, se comentaban entre ellos, ¡no, es la primera vez que se le gana a Brasil y clasificamos los juegos! La primera, me subo al taxi y por el espejito de ese, ¡vamos los gladiadores! Y te van a decir, ¡ah, mierda, en diez minutos esto es masivo en serio, ¿no? Sí, 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 bueno, a mí me pasó cuando vinimos del Mundial de Suiza, fui a ver Bolívar-Buenos Aires allá a Mar del Plata, conozco a Weber y conozco al segundo entrenador de Buenos Aires, y nada, fui y me senté tranquilo, y anunciaron por el micrófono que estaba ahí. Mirá vos. Digo, me dio una vergüenza. Un calor. Hicieron parar a saludar, una cosa. Pero bueno, todo el mundo había vivenciado el Mundial, y no solamente gente del Humboldt, sino mucha gente. Y ahora, de lo que fue los Juegos, es mucho más importante y el impacto es mucho mayor que lo que fue el Mundial. Así que creo que es un momento para disfrutar, para aprovechar y para crecer todos. Y que lo que viene, tengamos claro, que lo importante es Toronto 2015. No sé, por eso dejáme pensar bien en Londres de 2012 y seguir haciendo historia con este grupo bárbaro que me tocó dirigir. Está verdad. Sí, sin duda, el grupo de jugadores es increíble. No te hablo de los 15 que viajaron ahora. Son muchos más. Son 30 jugadores que han hecho un sacrificio increíble. Pero hubo jugadores que se los citó solamente para que colaboraran. Claro. Y han venido y han colaborado, y han entrenado cuando metíamos doble turno. Un momento no tuvimos arquero, y vino Javier de Nacimiento, el arquero de River, después Clavijo, el de Ballester. Claro. Y ellos sentían el orgullo de estar colaborando con la selección. Es increíble. Es decir, mira, Clavijo, podés venir un día que no tengo arquero de la mañana, y el pibe, o sea, dejó un parcial para estar entrando con nosotros. Aún sabiendo que no va a jugar ni a parte. Nada, porque está citado. Y así te podés nombrar de muchos chicos más que se los citó para colaborar. Claro. Y creo que eso, en definitiva, es generar una mística especial, donde todos están comprometidos. Y nada, la verdad es increíble poder estar al mando de ese grupo de jugadores, y del cuerpo técnico que me toca estar, que realmente es increíble. Y bueno, lo bueno es que hemos sentido un apoyo dirigencial importante para lograr los objetivos. Nadie, gracias. Y por Cábala, ¿cómo estás de cara a Londres 2012? Tranquilo, muy tranquilo, y más tranquilo que nunca, te diría. Ah, claro. Nadie, ayer. El técnico de los gladiadores en Humble Primera. Gracias de nuevo. Nada, por favor, gracias a ustedes. El Humble Argentino ya tiene quien lo vista. High Runner. Indumentaria oficial del Humble Argentino. High Runner te ofrece la camiseta de las selecciones nacionales en www.highrunner.com.ar y te lleva todos sus productos a cualquier punto del país. High Runner. Representante en el país de Trimona. Vestí High Runner. Te vas a ver muy bien. Te vas a ver muy bien. Hub, servicios de diseño gráfico, packaging, identidad corporativa, editorial, publicidad, diseño web, www.jopdg.com.ar Todo el material deportivo para la práctica del Humble está en www.arriabalonmano.com Desde Barcelona, España, envíos a todo el mundo. Especialistas en zapatillas técnicas con más de 40 modelos en stock, balones, protecciones, equipación de arquero. www.arriabalonmano.com Tap, tap, tap. Transporta Alfredo Pontecorvo. División Cosmética. 15 4404-0948. Tap. Siempre junto al Humble.